Cosas del Amor es una telenovela peruana producida por América Producciones basada en una historia de Luis Gallo Paz. Cuenta con 122 capítulos. Está protagonizada por Maricarmen Reguero y Diego Bertie y con la participación antagonista de Sonia Oquendo. Fue estrenada por Frecuencia Latina en 1998 y aquí en España se estrenó por la ONU de Televisión Española el 28 de mayo de 1999. Sustituyendo a La Usurpadora y que finalizó el 23 de septiembre siendo reemplazada por Rosalinda. Se sabe que tuvo muy buenas audiencias aquí en su emisión en nuestro país. Y el tema principal se llamó también Cosas del Amor compuesto por Rafael Pérez de Botija e interpretado por Adelka Iglesias. Ahora quisiera recordar, quisiera preguntar si conocéis esta historia, si la habéis visto, si la recomendáis y si incluso os gustaría volver a verla en España. Esperamos vuestra crítica con esta telenovela en los comentarios y muchas gracias como siempre por seguirnos y escucharnos. Gracias por ver el video.